Sí No, no te rayos, eh Me cago en la Tío ¿Qué es esto? No Calla, calla De las tofas Dios Look who decided to join us All right You all know the drill Run your routes Lock your log books You run into anything you can't handle Ellie Come back La luz es brutal, tío Vale tener unos gráficos Que ya verás Sí Con lo que me gustaba a mi la zona de la nieve, tío Va a ser muy greedy No Get off me Please stop No Fuck Tommy I have to finish it You have no idea what you're walking into What are you doing? You don't know how hard that group is How armed Wow Dios Mira eso, tío Mira, mira esas animaciones, por favor You can't stop this Y decían que no iba a ser verdad, tío Madre Lo voy a pasar mal Yo fui con este juego, eh Yo que soy un cagón Que salga ya, tío Lo han enseñado Lo han enseñado yo, eh What the hell are you doing here? I think I'll let you do this on your own Dios, que pinta tienes, tío Wow Wow Da fecha, por favor Danos fecha 21 de febrero Dios 21 de febrero Febrero, tío Se había filtrado la fecha bien, tío Dile a esto Pues... Escucha Yo las vacaciones lo tengo claro que va a ser el 21 de febrero Me la juicio, eh And we've even got a release date Mark your calendars for February 21st, 2020